La UTV presenta un informe especial En lo que es el acondicionamiento de un espacio para estimulación temprana Esto es dentro de la casa hogar Esperanza Viva Esto está ubicado en Hualaco o Lancho ¿Qué es lo que ustedes buscan hacer? ¿Qué es lo que van a transformar? Bueno, hemos andado haciendo diversas actividades Como pueden ver aquí tenemos algunas imágenes de cómo está el espacio actualmente Para poderlo acondicionar, para poder acondicionar el espacio El presupuesto excede lo que son los 67 mil empiras Nuestro grupo está compuesto por 10 compañeras Entonces hemos andado haciendo diversas actividades Como son ventas de comida, lo que son rifas El próximo sábado tenemos lo que es una noche benéfica En Wendy del Boulevard Juan Pablo El día de hoy estamos aquí en Hollywood Recolectando lo que es material lúdico para este proyecto Estamos con nuestros botellones, ventas de chocolates Y en verdad todo es para lo que es el acondicionamiento de este espacio Para poder estimular a las niñas Esta casa alberga lo que son 24 niñas Son niñas del INAP, son niñas de Olancho Son niñas de diferentes lados y están albergadas en la casa Se les da educación, se les da absolutamente todo Pero queremos, les falta un espacio para estimulación Ya que muchas de ellas han presentado problemas En lo que es la inserción al momento de empezar su proceso educativo Entonces necesitamos que dentro de la casa haya ese espacio para estimularlas Y cuando sea el momento de su inserción Todo sea un óptimo desempeño, un óptimo desarrollo para ellas Importante, esto forma parte de tu formación de aprendizaje ¿Cómo te sientes como estudiante ya estarlo poniendo en práctica? Pues la verdad es muy bonito Hoy que es Día del Psicólogo Hacer estas actividades El sentir que es cansado El sentir que tal vez si ocupa mucho trabajo Viajamos lo que es hasta Oualaco o Olancho para estar con las niñas Pero el ver las caras de ellas El ver que de cierta manera uno está dando un gran apoyo Es satisfactorio Y sentir como que tú ya estás realizando Ya estás ejerciendo lo que es tu carrera Y pues sentirte feliz de poder ayudar a las demás personas Para finalizar invito a la comunidad universitaria y a la población en general Para que se unan y formen parte de este bonito proyecto que ustedes están realizando Bueno, como les dije anteriormente Nosotros somos el proyecto Mente y Alma Nos pueden buscar en Facebook y en Instagram Así como proyecto Mente y Alma Hualaco Cualquier cosa, dinero, tenemos nuestras cuentas de banco Andamos con los botellones constantemente En verdad todo es bien recibido Les agradecemos pues porque todo esto será como les dijimos para las niñas Así que gracias Muchísimas gracias Hemos hablado con Kenia Cárcamo Estudiante de la carrera de psicología Sobre este proyecto de vinculación que están realizando en Oualaco o Olancho Esto forma parte de los diversos trabajos que se realizan Para mejorar las condiciones de salud de la población hondureña Este ha sido un informe de Danekir Conel para UTV Este fue un informe especial de la UTV Posee imagen de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!